Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Bajo la sombra oscura y opresiva de Rosario Murillo, la mente maestra detrás de los horrores de lesa humanidad en Nicaragua, se esconde un oscuro pacto que ahora se extiende como una plaga hacia Venezuela. Según las revelaciones del propio dictador Maduro, Murillo se ha convertido en la arquitecta de la represión en el país sudamericano, guiando al régimen en una espiral de acciones brutales, contra cualquier voz disidente en las elecciones de 2024. Sus manos manchadas de sangre, habituadas a ordenar a la policía sandinista que aplaste con brutalidad a quienes se atrevan a desafiar su régimen tiránico. La artífice intelectual de los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, Rosario Murillo, es quien está asusando a la dictadura de Venezuela para entretejer las acciones represivas en contra de la oposición en el contexto de las elecciones presidenciales de este 2024 en el país suramericano. Así lo reveló el dictador Nicolás Maduro. Nuestro saludo desde aquí a la vicepresidenta, compañero Rosario. Siempre estamos conectados, Rosario, telepáticamente, sabiendo lo que hay que hacer en cada momento y en cada batalla. Gracias, querido compañero, presidente, comandante. En un escenario digno de una novela de conspiraciones, la investigadora Marta Patricia Molina ha revelado la angustiante situación del obispo de León, Monseñor Sócrates René Sándigo, quien se encuentra en la mira implacable de la dictadura sandinista. Según denuncias recientes, el jerarca religioso está siendo sometido a una vigilancia constante por parte de las patrullas de la sancionada Policía Nacional, convirtiendo su vida en un tormento de persecución y hostigamiento. La experta en temas religiosos alerta sobre un patrón siniestro de asedio, donde se observa cómo los agentes sandinistas siguen cada uno de los movimientos del obispo, incluso cuando visita comunidades. La denuncia de Molina revela un plan maquiavélico de la dictadura, que además de perseguir a los líderes religiosos críticos, intenta manipular los espacios sagrados con actividades profanas como parte de su campaña de desprestigio contra la Iglesia Católica. Y si ella está con nosotros, la serpiente no puede contra nosotros. Ojo al Cristo, así mantiene Daniel y Rosario al obispo de León, Monseñor René Sócrates Sándigo, a pesar de ser aliado de su dictadura sandinista. La investigadora y experta en temas religiosos, Marta Patricia Molina, denunció recientemente que Monseñor Sándigo está siendo vigilado las 24 horas del día por patrullas de la sancionada policía sandinista. Se ha observado también que los persiguen a las diferentes comunidades que él visita. Se desconoce cuáles son los motivos, pero sí me han informado que lo han visto al obispo muy estresado debido a esta persecución que ha iniciado la policía sandinista. En un escenario digno de una novela de conspiraciones, la investigadora Marta Patricia Molina ha revelado la angustiante situación del obispo de León, Monseñor Sócrates René Sándigo, quien se encuentra en la mira implacable de la dictadura sandinista. Según denuncias recientes, el jerarca religioso está siendo sometido a una vigilancia constante por parte de las patrullas de la sancionada policía nacional, convirtiendo su vida en un tormento de persecución y hostigamiento. La experta en temas religiosos alerta sobre un patrón siniestro de asedio, donde se observa cómo los agentes sandinistas siguen cada uno de los movimientos del obispo, incluso cuando visita comunidades. En un giro controvertido y sin precedentes, la Asamblea Nacional de Nicaragua ha entregado poderes monumentales a la Procuraduría General de la República, despojando a la Corte Suprema de Justicia de su autoridad sobre la Dirección Alterna de Conflictos, DIRAC. La maniobra, impulsada por el dictador Daniel Ortega y aprobada sin discusión alguna, plantea la creación de una Procuraduría del Pueblo que, según la retórica oficial, buscará proteger los derechos de los nicaragüenses y garantizar la competencia en el mercado. Sin embargo, detrás de esta fachada de protección al consumidor y resolución pacífica de conflictos, se esconde un intento descarado de centralizar el poder en manos del régimen, socavando aún más la ya menguada separación de poderes en el país. Ortega y Murillo siguen restándole funciones al Poder Judicial en Nicaragua, luego de que la Dirección Alterna de Conflictos pase a manos de la PGR. La Asamblea Nacional, regida por el sandinismo, aprobó que la Dirección Alterna de Conflictos pase a manos de la Procuraduría General de la República, quitándole así atribuciones a la Corte Suprema de Justicia. La Iniciativa de Ley de Creación de la Procuraduría Nacional para la Defensa de la Libre Competencia y de Resolución Alterna de Conflictos fue aprobada con 91 votos a favor, cero en contras y cero abstenciones, la cual, al parecer, busca salvaguardar los derechos del pueblo nicaragüense.